Dos y dos minutos de la tarde, saludamos a todos los usuarios de Venezolana de Televisión y a esta hora nos queremos enlazar directamente al Estado portugués. Ahí se desarrolla una reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, habitual reunión que se realiza lunes tras lunes. El corresponsal de BTV en la entidad ya se encuentra dispuesto para dar toda la información de lo que diariamente ocurre, no solamente en este Estado, sino por supuesto estas reuniones previas que realiza el PSUV y que por supuesto sale a la opinión pública todos los lunes. Vamos a escuchar de inmediato a nuestro compañero Fray Mañañez. Así es, tú y nosotros en estos momentos nos encontramos desde la hacienda Huache, ubicado en el municipio de Ospino, Estado portuguesa, y es que a esta hora el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ofrecerá importante información a todo el país. Escuchemos a continuación. Muy buenas tardes a todos y a todas, a todas y a todos. Buenas tardes, aquí estamos. En el Estado portuguesa, portuguesa, saludamos especialmente a los compañeros y compañeras de las cuadrillas de paz de los municipios aquí presentes. Gracias compañeros, compañeras, camaradas, hermanos, agradeciendo a nuestro gobernador, Rafael Calles, la invitación que hemos comprometido de hace algunos días estar aquí y hoy estamos cumpliéndole a la dirección nacional de nuestro partido, nuestra reunión de todos los lunes, pero además aprovechamos hoy para la revista del entrenamiento de las cuadrillas de defensoras y defensores de la paz. En toda Venezuela nos toca ahora al Estado portuguesa, también el área productiva, productiva. Nosotros una de las grandes maneras de lograr nuestra independencia es producir, y portuguesa es bastión de la producción en toda Venezuela. Es portuguesa. Quisiéramos comenzar nuestra rueda de prensa, de acuerdo a lo conversado en la reunión de la dirección nacional, manifestando todo el apoyo al compañero presidente Nicolás Maduro, por su insistencia casi que heroica de ir al diálogo, de convocar al diálogo, de llamar al diálogo, de establecer canales directos de comunicación entre los sectores opositores y el gobierno bolivariano, de la revolución bolivariana, siempre, siempre, siempre en el marco del respeto de esta constitución. Ustedes, como cualquier marco de conversación, de discusión, de diálogo, debe hacerse en el marco de esta constitución, por el respeto absoluto de lo establecido en esta constitución. Como así ha venido siendo, y el presidente Nicolás Maduro, más de 600 convocatorias llamadas a diálogo. Siempre la revolución bolivariana ha tenido la disposición a dialogar como tarea fundamental. Desafortunadamente, nosotros no podemos decir eso de la oposición venezolana, que un día dicen, sí, vamos al diálogo, al otro día, alguien le echa las cartas, me imagino, y le dicen, no, no vayas al diálogo, y al día siguiente, sí, sí, vamos al diálogo, y a la semana siguiente se levantan del diálogo. Una falta de seriedad, una falta de seriedad de la oposición venezolana, de quienes hoy dirigen a la oposición venezolana, y quienes han dirigido a la oposición venezolana, en el sentido de establecer canales de comunicación directa con quien legítimamente gobierna este país, que es el presidente Nicolás Maduro, es la revolución bolivariana. Y apoyamos esta propuesta al diálogo, independientemente de quienes sean los que la convoquen, siempre que haya un espacio, ahí estará una delegación de la revolución bolivariana, y el presidente ha designado para tal fin, ustedes lo saben, al vicepresidente de comunicación, Jorge Rodríguez, a Héctor Rodríguez, nuestro gobernador, al canciller, Jorge Arriaza, y han estado conversando con los distintos sectores, además del diálogo, que es de todos los días, todos los días, en todos los estados de Venezuela, hay diálogo permanente entre el pueblo, nuestro pueblo, con el gobierno, pero además sectores opositores que no están de acuerdo con lo que ha venido ocurriendo, y la forma como quienes dirigen a la derecha venezolana han planteado el diálogo. Parecería que para ellos diálogo es rendición, no tienen por qué rendirse, no queremos que se rindan. Nosotros queremos que vayan, expongan sus puntos de vista, y nosotros pondremos los nuestros. Es precisamente para la coexistencia pacífica de quienes hoy dirigen el país, que es la revolución bolivariana, y aquellos que no han entendido que para salir de la revolución bolivariana lo único que tienen que hacer es ganar una elección, más nada, una elección presidencial. No han podido, y difícilmente podrán, en los próximos 200 años más o menos. De manera que apoyamos absolutamente la propuesta de diálogo presentada ahora en Barbados. Hoy en la mañana salieron para allá nuestra delegación, la delegación de la oposición, nos imaginamos que está allá, después de haber dicho apenas el 5 de julio que no querían más diálogo, que eso se había acabado, que no tenía sentido más diálogo. Ahora sí parece que les dan una llamada telefónica y ellos cambian su opinión inmediatamente. Pero bueno, esa es la oposición que tenemos. Algún día tendremos una oposición seria en este país, que asuma y que proponga. Además, la Dirección Nacional de nuestro partido quiere rechazar o rechaza absolutamente y en todas sus partes el informe presentado por la señora Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. no solo es que hay una gran cantidad de cosas que no están debidamente probadas, sino que es absolutamente imposible que las puedan probar, porque no existen, porque no se dieron. La señora Bachelet ha emitido una opinión personal, personal, cuestionada, muy inclinada hacia permitir o que se crea en el mundo que en Venezuela hay una violación permanente de los derechos humanos, cuando no es así. La mejor demostración de esto es la opinión de nuestro pueblo en la calle. Un pueblo que durante años fue perseguido, fue asesinado, fue mutilado, fue desaparecido en la Cuarta República y que con la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia de la República y con Nicolás Maduro se ha establecido un canal abierto, claro, transparente del respeto a los derechos humanos en Venezuela. Cada vez hay más de 140 funcionarios, creo que es el número, 140 funcionarios del Estado sancionados, procesados por violación de los derechos humanos. Inclusive, la señora Bachelet se mete con la mujer venezolana, acusa de prostituirse, una cosa horrorosa de esta señora presentarlo en un informe, habla que los CLAC están solo se le entrega a los chavistas, imagínense ustedes, imagínense ustedes decir eso, manifestar que aquí hay más de mil muertos por los organismos de seguridad del Estado, más de mil hubo en Chile, pero muchísimos más de mil hubo en Chile y ella fue presidente ocho veces y fue incapaz de abrir una investigación seria sobre esos asesinatos en Chile. Ocho años, ocho años, perdón, fue presidenta en Chile y gobernó esos ocho años con la misma constitución de un dictador, de un asesino, violador de los derechos humanos. Esa constitución sirvió para violar los derechos humanos en Chile, por eso ya no la cambió. De manera que el Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza y además autoriza todos los movimientos sociales de mujeres, de trabajadores, de campesinos que se sientan agraviados por este informe, salir a la calle a manifestarlo, a enviar las cartas, a hacer lo que tengamos que hacer, que el mundo sepa que nosotros rechazamos ese informe. Y para tal fin, el día sábado, estaremos convocando en Caracas una marcha en rechazo al informe presentado por la señora Bachelet. Y nosotros tenemos argumentos. Ella no tiene forma de probar lo que ahí dice. Era un argumento. Sabíamos que esto iba a ocurrir. Sabíamos que esto iba a ocurrir. Algunos compañeros pueden pensar qué vuelta podía darse. si sabían por qué la dejaron entrar. Si no la dejábamos entrar, quizás era peor. Era mejor que viniera. Escuchó a las víctimas, a las víctimas, familiares de las víctimas de ellos. Ella en su informe, por ejemplo, no aparece Orlando Figuera. No aparece. Quemado vivo por la derecha venezolana. Ahora, todo eso lo sabíamos que no lo iba a poner. Pero era muy importante para nosotros que viniera y ella misma, porque ustedes deben saber que ese informe no lo hace ella. Ella lo que hace es de manera irresponsable firmarlo. Pero ese informe es realizado, hecho, redactado por el imperialismo norteamericano y se lo pone en su escritorio firme aquí señora. Y ella lo firma. Ese informe lo define un señor que se llama Elliot Abrams, que es el que hace ese informe y se lo pone para que haya la firma. Y con eso quieren buscar colocar a Venezuela en una situación desventajosa en el tema de los derechos humanos. No, nosotros nos sentimos orgullosos y nuestro pueblo puede estar tranquilo que mientras haya revolución aquí haya respeto a los derechos humanos. Entonces, marcha el sábado 13 en rechazo a este a este mal llamado informe que presentó la señora Bachelet. Queremos también nosotros felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su semana aniversaria el 5 de de julio. Ascenso, graduaciones, 950 cadetes ahora oficiales más 16 que fueron graduados en el extranjero. Son 966 nuevos oficiales mujeres y hombres que van a engrosar las filas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la defensa de la patria, a luchar junto al pueblo por la defensa de la patria. Además, hacerle un reconocimiento a nuestro ministro de la defensa general en jefe Vladimir Padrino López por su ratificación como ministro de la defensa y al compañero vicealmirante perdón, almirante en jefe Ceballos y Chazo como jefe del Seofán. Fue designado Rodríguez Cabello mayor general fue designado comandante del ejército Fabio Zavarse como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y Bernal Martínez Manuel, el soldado Bernal comandante de las milicias. Bueno, a todas y a todos lo mejor éxitos en su gestión y cuenten con este pueblo que este pueblo estará ahí al lado siempre de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en perfecta unión cívico-militar y queremos terminar, bueno, ya anunciando los avances del foro que tendremos aquí, el foro de Sao Pablo del 24 al 28 de julio, ya las invitaciones, todas las coordinaciones de detalles de agenda, los invitados, más de 800 invitados a nivel internacional de partidos, movimientos sociales del mundo entero, estarán aquí, estamos sacando la cuenta, ¿cuántos eran que venían de Estados Unidos? 60 venían de Estados Unidos, los pueblos se levantan, levantan su voz, así allá en la cuna del imperialismo, en la cuna del imperialismo, levantan su voz y ahí recuerden que hace poco hubo un movimiento que custodió y protegió nuestra embajada de los ataques al imperialismo y de aquellos venezolanos o que se hacen llamar venezolanos que acosaban esas instalaciones. Codepin, correcto, y otros movimientos, y otros movimientos. Entonces, 24 al 28, foro de Sao Paulo aquí en Venezuela, nos encontraremos para discutir, para debatir, pero sobre todo, dentro de esas áreas de debate está el tema del daño gravísimo que el imperialismo le hace todos los días al mundo, de imponer por la fuerza las ideas que no pueden imponer ni por los votos, ni por la conciencia, ni por la ideología, entonces prefieren las balas, prefieren los golpes de Estado, los asesinatos, los magnicidios, y estamos seguros que de aquí saldremos fortalecidos, todos los movimientos de izquierda saldremos fortalecidos de cara, de cara a la unidad del mundo, de la izquierda contra el imperialismo norteamericano y sus aliados en el mundo. que entiendan que los pueblos están despertando. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor. Sí, hay preguntas, camarada, vicepresidente. Primera pregunta la realiza Freiman Yalles de Venezolana Televisión. Buenas tardes, vicepresidente. Precisamente haciendo anuncio al informe que elaboró la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también esto ha servido como argumento para que la oposición haga nuevamente el llamado a intervenir Venezuela. Vemos todos los escenarios a través de los medios de comunicaciones internacionales y precisamente cuál es su lectura como máximo representante del buro político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y otra pregunta importante, si dentro del seno del buro político se ha evaluado la posibilidad de acompañar el llamado del presidente de la República para la producción del país. Continuamente el presidente ha hecho ese llamado para no depender de la importación. ¿Cuál es parte de esa propuesta que el seno de la estructura también se ha ampliado en las regiones productoras? Gracias, Fraiban. Mira, en verdad ella no elaboró ese informe, ella lo presentó. Se lo hizo la oficina del señor Elio Abran y le dijo firme aquí, ella como empleada de Estados Unidos fue y lo presentó. Y creemos de verdad que todo está debidamente orquestado dentro del plan de la derecha venezolana, una derecha que volvió a engañar a su gente. Nos volvieron a engañar el día 5 de julio, yo no sé qué ocurrió aquí en portuguesa, ¿aquí se concentraron en portuguesa? Pero no, ni para nada, ¿verdad? En Caracas dijeron ahora sí, te vas, Nicolás, no sé qué, te vas. Cero gis, cero errores, cero carreras. Divididos, fraccionados, en verdad, ridícula, ridículamente presentados el 5 de julio en el último llamado de la oposición venezolana. Con esas credenciales, como ellos no tienen fuerza en nuestro país, es que quieren ir al mundo, a decirle al mundo, aquí en Venezuela se violan los derechos humanos y a quienes se le violan los derechos humanos. Cada vez que ha habido un caso en particular, se toman las decisiones que tengan que tomarse a nivel judicial. Cada vez, y nosotros debemos recordarle al mundo, en la Cuarta República aquí hubo, mira, están debidamente documentados y te voy a decir algo, no lo documentó un chavista ni una chavista, lo documentó nada más y nada menos que la señora traidora Luisa Ortega Díaz. Más de 11.300 casos de desaparecidos en la Cuarta República asesinados, de los cuales hay 3.000 que aún no han aparecido en la Cuarta República. por eso cuando aquí quemaron vivo al compañero Orlando Figuera, ella no actuó. Ella no actuó, ella permitió la impunidad y eso generó más violencia porque la impunidad ayuda a que la violencia termine imponiéndose. No, a mí no me van a hacer nada si yo quemo un ser humano vivo y no me hacen nada, ¿qué más puedo hacer? ¿Atentar contra el presidente de la República? Ya lo hicieron. Poner bombas para matar a un pueblo lo declararon hace poco. No, ponemos una bomba, matamos 50, 60, 70 de un solo tiro. Llamar a una invasión ya lo están haciendo. Dan vergüenza, la oposición venezolana da vergüenza que no cuentan con el apoyo popular y quieren sustituir el apoyo popular con llamados desesperados de invasión a nuestra patria. Ahí nosotros debemos levantar la voz no solo de los chavistas sino de muchos sectores venezolanos inclusive opositores que están absolutamente en desacuerdo con cualquier llamado a la invasión venezolana por tropas extranjeras de cualquier país. ¿Por qué? Porque pueden ser opositores pero son venezolanos y llaman la patria donde nacieron. Hay un pequeño grupo muy reducido de ciudadanos que desafortunadamente por la oposición son quienes la dirigen en este momento y no tienen ninguna vergüenza y llaman a la invasión de nuestro país. Nosotros le decimos lo que siempre le hemos dicho podrán entrar aquí en Venezuela. El problema para ellos será salir. Y le vamos a decir lo mismo que siempre le hemos dicho así la señora Bachelet lo ponga en el informe que le lo presenta en el informe que le entreguen todo aquel que llama a la invasión venezolana en caso de producirse una acción militar contra nuestra patria debe ser tratado como enemigo de la patria. Absolutamente tratado como enemigo de la patria. Llámese como se llame. Llámese como se llame. Porque esos que piden invasión a Venezuela y que venga un avión gringo y que venga y lanza sus misiles yo le voy a decir algo de cada dicen las estadísticas de cada 50 misiles que lanzan los señores de Estados Unidos solo 3 aciertan. Solo 3. O sea que 47 caen en destino incierto. Llámese escuelas hospitales edificios me dieron las coordenadas mal estaba mal ubicado etc. etc. Ellos le ponen ese nombre de daños colaterales y los daños colaterales incluyen a chavistas y no chavistas. Inclusive aquellos que no tienen ninguna militancia también entran en los daños colaterales. Pero ¿quién está pidiendo invasión? ¿Quién dirige la derecha venezolana en este momento ante la pobreza de su espíritu como seres humanos y ante la pobreza de las convocatorias de todos los días? Con respecto a la producción no, el partido está, nosotros tenemos ya ¿cuánto? Como cinco meses ya. De hecho en 25 días cosechamos arroz en Yaracuy creo que fue ese día que comenzamos ¿verdad? En Yaracuy en la siembra de arroz que aquí en portuguesa cosechen arroz ah bueno eso es en cualquier esquina en cualquier lugar porque es portuguesa el mayor productor de arroz de Venezuela pero compañero gobernador hizo un experimento allá y ya hoy día tiene 200 hectáreas de arroz sembradas en Yaracuy y Carmen Meléndez va a comenzar a sembrar arroz y todo nosotros vamos a sumarnos al llamado que hace el presidente a producir si no producimos nosotros lo que requerimos para nuestra alimentación son tres necesidades básicas fundamentales vivienda alimentación y bien alimentación agua pues y vestido lo que nos ponemos son las tres básicas no lo inventé yo eso está así determinado vivienda mañana el día jueves se entrega la vivienda 2 millones 700 mil en revolución se dice rápido 2 millones 700 mil la manufactura uno pudiera decir bueno yo puedo andar desnudo pero tengo que comer entonces nos dedicamos ahorita a producir la comida y ya iremos a la manufactura de ropa calzado y Venezuela tiene que ser una gran productora de todo lo que necesite su pueblo mira de todas estas estos ataques del bloqueo nuestro pueblo desarrolla una inventiva una capacidad de hacer gente sembrando en cualquier esquina consiguiendo semillas de todos lados haciendo maravillas hay una nosotros vamos a hacer ahora una feria de innovadores así como hicimos la feria de semillas el partido va a hacer la feria de innovadores que la idea allí es presentar las propuestas que tiene la gente para las maquinitas caseras de moler maíz de procesar la leche etcétera etcétera pues de hacer harina no solo de maíz sino como hacen aquí en portugués hacen arroz de perdón pasta de arroz que la gente tendrá que comenzar a asumir esos planes de consumo de comida pues hábitos alimentarios víctor clara consume no no allá hay pasta de arroz allá en la llave de portuguesa pues libre de gluten mentira falcón es productor de las cabras quizás las mejores de de venezuela están allá pero además tienen la sierra que es una zona extraordinaria de producción de todo lo que es hortaliza café naranjas etcétera y gente buena venezuela está llena de gente buena uno no entiende por qué la oposición se insiste y parece que se complace en presentar a los venezolanos como que fueran gente mala vénganse a trabajar si no tienen nada que hacer vénganse para acá para este centro que es de nuestra fuerza armada nacional bolivariana lo está administrando y aquí están y no tienen complejos de ponerse a trabajar el teniente el capitán el general no el general ballestero se la pasa metido trabajando en estos sitios y aquí está el gobernador alianza con los gobernadores eso es lo que necesita Venezuela trabajar trabajar y que entiendan que si quieren tener la presidencia de Venezuela muy sencillo gánenla en una elección por las malas no señor por las malas no 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 imposible nosotros no nos vamos a rendir y por las buenas que nos ganen la elección para ver si pueden gracias segunda pregunta la realiza la periodista catiusca guerrero de ciudad portuguesa y radio patria no se oye aló aló buenas tardes capitán diosdado cabello bienvenido y bienvenido el comando nacional del pesud aprovechando su visita acá a nuestra región quisiéramos saber qué opinión le merece usted el papel que ha desempeñado el estado portuguesa ante el bloqueo inclemente hacia nuestro pueblo venezolano en lo que respecta del aspecto económico igualmente una segunda pregunta tengo en sus respectivos análisis qué opinión le merece ustedes o qué consideran ustedes cómo miran ahora a nivel internacional a la oposición en venezuela ante tantos hechos en los que a los últimos seis, siete meses se han visto ellos involucrados y vemos que ya venezuela ha levantado lo que es las relaciones internacionales con alemania entonces quisiéramos saber qué qué opinión le merece ustedes de la visión que está viendo la opinión internacional también los actores de la oposición gracias gracias comenzando la segunda parte en verdad no es la opinión internacional es lo que diga Estados Unidos Estados Unidos decide que Venezuela no es amiga de ellos porque así lo deciden ellos quienes gobiernan Estados Unidos que hay que atacar a Venezuela y los estados socios de ellos que en verdad no son no llegan a ser ni socios sino que son serviles de ellos la Unión Europea fíjate te pongo un ejemplo hace días Estados Unidos sancionó a una empresa china que se llama Huawei líder mundial de telecomunicaciones porque que hacía ya en Estados Unidos lo que usaron de espionaje por abajo en verdad lo que están es ganándole la competencia a las empresas de telecomunicaciones norteamericanas y sancionaron y la han venido sancionando se encontraron en ahorita en la cumbre de los 20 creo el presidente de China y el presidente de Estados Unidos y resolvieron el asunto aparentemente pero salió a Inglaterra ayer a sancionar a Huawei parece que no se enteraron de esa reunión el grupo de los 20 y están cumpliendo la orden de los gringos retardados mañana te aseguro que dicen no bueno vamos a darle un chance porque ya Estados Unidos aflojó así son ellos no es la opinión internacional así fue Alemania a Estados Unidos les dijo a ellos que en 20 en un mes 20 días del 23 de enero al 23 de febrero Nicolás Maduro se iba a la presidencia ¿por qué? porque a Estados Unidos se lo hizo ver el señor Juanito Limaña con su gente aquí tenemos la mitad el 80% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con nosotros tenemos al pueblo mentira ni tienen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ni tienen pueblo hoy está cada día demostrado pero con los hechos que si algo quiere el pueblo de Venezuela es paz y no es con la derecha no es con la derecha que nos dirigiremos a la paz aquí la única garantía de paz es la revolución bolivariana no tengo ninguna duda de eso ahora muchos de esos países más allá de la opinión que tengan de la oposición una oposición que se desmorona que dicho por el mismo secretario de Estado norteamericano del señor Pompeo que hay más de 40 aspirantes está desunida dividida mientras tanto las fuerzas chavistas estamos así unidos y debemos permanecer así en cualquier circunstancia nosotros estamos obligados a estar nosotros y nosotras estamos obligados a permanecer unidos el que se mete con uno se mete con todos a no nos quede duda de eso y a ellos no debe quedarle duda tampoco más allá de la debilidad de la oposición el liderazgo opositor en el mundo que ocurren cosas como la de Alemania que devuelve a su embajador aquí en Venezuela y cuando hacen una reunión a quien convocan es al gobierno del presidente Nicolás Maduro no convocan a ningún otro gobierno porque en Venezuela hay un solo gobierno que es ese el que eligió nuestro pueblo es la fortaleza de la revolución bolivariana del gobierno nacional pero sobre todo la fortaleza y la conciencia de nuestro pueblo ya no creen ellos que es tan fácil como que en un mes inclusive hay uno por ahí que declaró en dos años más o menos veremos ese fue quien Bolton creo que dijo en dos años veremos nosotros una solución en Venezuela dos años algunos ya hablaron ahora no se pregunta que va a ocurrir aquí el 5 de enero del año 2000 2020 el 5 de enero del año 2020 en teoría la asamblea nacional debe elegir un presidente esa asamblea nacional que está en desacato que van a hacer eligen ahí ponte a Ramo Jalú otra vez por decir un nombre pues y quien va a ser presidente ese presidente encargado ridículo lo que ellos dicen van a dejar Guaidó o seguirá o será se van a terminar matando entre ellos se van a terminar matando eso es eso es una locura las cosas mira ellos en vez de respetar esta constitución aprobaron una ridiculez en esa asamblea sin cuorum sin cuorum un estatuto que echa por tierra esta constitución echa por tierra esta constitución que dice entre otras cosas el estatuto si él se considera presidente considerara presidente encargado de Venezuela verdaderamente que era lo primero que él debía haber hecho en 30 días llamar a elecciones esto aquí no son 6 meses como dice patraña no no es 30 días que hizo Nicolás Maduro con cuando nuestro comandante marchó llamamos a elecciones y nosotros fuimos a unas elecciones con el luto en el alma y el dolor en la espalda y en el corazón fuimos a unas elecciones y mucha gente nos fue a votar por eso y corrimos ese riesgo porque es lo que dice la constitución que hicieron ellos no vamos a aprobar un estatuto que permita derogar la constitución como lo hicieron el 11 de abril ellos bajo esta constitución no podrían jamás jamás gobernar este país por eso la odian por eso la odio de manera que lo que yo creo es más relevante que la debilidad de la oposición es la fortaleza de la revolución bolivariana con su pueblo y con su fuerza armada nacional bolivariana al frente un binomio absolutamente indestructible portuguesa portuguesa es la gente dice pues Venezuela es el granero de Venezuela es el granero gente trabajadora mujeres y hombres con problemas claro que hay problemas como en toda Venezuela si no tuviéramos el bloqueo imagínate en vez de 2.700.000 viviendas ya tuviéramos 5 millones de viviendas construidas si no tuviéramos el bloqueo en vez de andar a veces pariendo por medicinas tendríamos los CDI con medicinas los hospitales con medicinas y nuestro pueblo atendido completamente si no tuviéramos el bloqueo como lo tienen no tendríamos nosotros que andar a veces pariendo para armar las cajas CLAC porque estaríamos produciendo en este momento todo lo que Venezuela necesita para su alimentación es el bloqueo el causante portuguesa es sin duda sin duda el epicentro de la recuperación económica de Venezuela producir para vivir vivir para producir para producir listo? bueno, muchísimas gracias a todas y a todos aquí estamos en portuguesa ahora vamos para los ejercicios de entrenamiento vamos para el ejercicio de organización popular y vamos además al ejercicio de producción de alimentos ¿qué es lo que vamos a sembrar? nos toca sembrar yuca hoy ya sembramos maíz hemos sembrado frijoles y ahora nos toca sembrar la yuca vamos pues buenas tardes gracias